Mucha gente, principalmente en las redes sociales, de indignación también, porque se habló muchísimo del tema de las fiestas sociales y de lo que está pasando, de las intervenciones que se está haciendo. Bueno, hablamos de esto, ¿por qué? Porque en un principio se hizo, se fueron a intervenir, estuvo Alexis Abeiro en la cobertura de la noche madrugada, en la Quinta Zapag, donde la Fiscalía fue con la intención de intervenir y parar una actividad social por la cantidad de gente que había. Según la Fiscalía, dice que había 102 personas en el lugar, ¿verdad? Pero después las imágenes que se tienen del lugar, bueno, hablan de muchísima más gente. La situación es después de ver a tanta cantidad de gente sin tapabocas y ahí empieza otra vez la misma disquepancia entre todos, intervenciones en alguna canchita, en algún tipo de cosas, pero cuando hay este tipo de actividades no se hace la intervención. Y la falta de conciencia también de mucha gente de llevar a este extremo de la actividad, ¿verdad? Qué cosa en las redes sociales, ¿verdad? Terminan desnudando a fin de cuentas la realidad de todo. Y no es lo solamente en la aglomeración, porque acá pueden decir, no, hubo 102 personas, distanciamiento, pueden decir un montón de cosas. Por ejemplo, el baile estaba prohibido todavía. Y allí sí vemos una, evidentemente, ¿verdad? El baile correspondiente a los artistas que estaban allí presentes. Se habló de muchas cosas y se demostró muchas cosas también a través de estos videos que se hicieron viral. Vamos a compartir lo que decía la fiscal Mirta Ortiz en un contacto reciente con 119. El baile correspondiente a los artistas que estaban allí presentes. Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Nunca más Quiero comentar que el día de ayer en horas de la carrecita noche he recepcionado una denuncia vía WhatsApp de una persona que no quería ser identificada de manera absoluta por otros lados y me comenta que supuestamente en la ciudad de Luz en la quinta Zapata, cerca de Curva Romero se iba a efectuar una celebración de boas Como estaba en procedimiento entonces yo llamo a la comisaría una vez que ya estaba por culminar y le digo que se preparen que en compañía de ellos y que pidan también refuerzo a otras comisarías en atención a que íbamos a irnos a la quinta donde supuestamente se iba a celebrar una boda Ellos ya fueron, se instalaron ahí, ya me esperaron y yo ni bien terminé el procedimiento, ya fui Una vez en el lugar ingresamos con la anuencia de la madre del novio quien me hizo entrar con la comitiva fiscal policial también Ahí pudimos invitar que efectivamente dentro de la localidad de la celebración de boas así como lo he mencionado ya en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación Yo personalmente he contabilizado la presencia de 102 personas dentro del salón ahí donde estaban los comensales Ya que yo me constituí en ese lugar aproximadamente a las 11 cuartos de la noche Sí En compañía de todos ellos ¿Qué fue y...? ¿Cómo? Sí doctora, nada más haciendo énfasis a la cantidad de invitados que vos mencionaste 102, de hecho que sobrepasa si bien es por un número menor sobrepasa la cantidad de personas que están justamente permitidas ¿verdad? para este tipo de eventos Claro, ustedes recordarán que el decreto 4705 se activa a su vez a través del 4798 que se ha hecho hasta hoy hasta el 31 de febrero Sí Denuncia efectivamente que solamente podrían ser encotestadas la presencia de 100 personas ya sea en lugares abiertos o en lugares cerrados La cantidad de 150 personas se habla para cultos como ustedes podrán apreciar en el decreto ¿verdad? Aquí yo he contabilizado la presencia de 102 personas dentro de la localidad donde se sustanciaba el rey en la asasco y afuera puedo observar la cantidad de 19 guardias ¿verdad? personales pero de estos no estaban era un periodo bastante amplio Lo que ustedes contabilizaron entonces fue netamente los invitados Los invitados exactamente Yo también quiero aclarar esto ¿verdad? en base a este aumento a esta cantidad de 102 personas Yo convocé para el día de mañana a los contrayentes a los escritos y responder ¿verdad? A través de la declaración de la Toria la presencia de estas personas sobrepasando el límite ¿verdad? que tuvimos la elección en el decreto presidencial Claro Teniendo en cuenta doctora La proliferación las últimas estadísticas del Ministerio de Salud ustedes sabrán que la semana pasada tuvimos un récord máximo en contagios que creo que alcanzó 1.300 contagios en un día ¿verdad? En base a eso también yo te mencioné de estas disposiciones la parte del decreto la ley 716 a la madre a los familiares Bueno hay que mencionar que la fiscal Mirta Ortiz dijo que informó que encontraron con la presencia de solo 102 personas y no de 800 como se denuncian ¿verdad? Bueno eso es por un lado y el tema del guardia que ya mencionó los novios Blasapac hijo ¿verdad? Laura Pereira y la organización del evento están siendo llamados para la declaración inagatoria esto generalmente termina en el tema de la famosa donación ¿verdad? Pero ya hicieron la farra ya terminó y a fin de cuentas queda ese sabor de injusticia ¿verdad? que es lo que la gente denuncia una cuestión que yo pienso hay mucha gente que si tiene un nivel de conciencia digamos y que por ejemplo cuando va a empezar el baile ya se retira ahora lo que yo pregunto es si la denuncia se hizo en horas de la tardecita noche porque es lo que dice la fiscal ¿a qué hora se intervino? porque claramente si vos llegas 4 o 5 horas después que inició el casamiento ya no encontrás las 800 personas se intervino más o menos en las horas de la madrugada pero el hecho es que no vas a encontrar a todos pero si ella decía que estaban todos separados pero uno ve perfectamente después en los videos se ve todo eso es lo que pasa vos te vienes con los mismos invitados que empiezan a tirar y alzar a sus redes de hecho los novios compartieron exactamente y comparten también no sé también qué veremos qué pasa es un caso más para tener así visible la situación hay que tener en cuenta que hay muchas protestas por el tema de los decretos que se tienen pero sobre todo los decretos son estrictos pero los que tienen que hacer cumplir esto muchas veces se dejan llevar por la situación de quienes son y por dónde vienen esto pasa ahora queda en el campo de la fiscal en este caso bueno nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar sí también de lo que tiene que ver más bien con las restricciones y una cuestión de situación sanitaria